Compartimos en este video un paso a paso del modo en que hemos descubierto para que no se generen los errores que por ahí han ido surgiendo en la interfaz de Iramutec con unas versiones de R más nuevas. A partir de lo que hemos estado buscando, investigando, lo que Ratino propone es que descarguemos y trabajemos con la versión de R350. Entonces, la propuesta en este tutorial es que volvamos a descargar esa versión de R, que a su vez volvamos a instalar Iramutec, que a su vez descarguemos el paquete de Rtools en la versión de 3.5, un parche de Rgraph, de R, que ya les vamos a mostrar cómo se hace, y el paquete AP, que es el paquete que permite hacer gráficas y el procesamiento de unos datos en particular, en su versión 3.5. Este paquetito es el que por ahí está generando los errores cuando pasamos el análisis de Rainer, la clasificación jerárquica descendente. Entonces, con estos cinco pasos hemos descubierto que ya no tenemos problemas. Ahora les mostramos cómo hacerlo. Como les habíamos comentado, lo primero que vamos a instalar es R en su versión 3.5.0. En el comentario del video les vamos a dejar el enlace y también lo tendrán en el tutorial dentro del aula del curso, pero este es el enlace directo que los lleva a descargar la versión de R en su versión 3.5.0. Hago clic allí, me va a guardar en descargas, ¿sí? El programita. Espero a que se descargue y una vez que se haya terminado la descarga, voy a proceder a instalarlo. En este caso ya ha finalizado la descarga, presiono allí sobre el archivo que se ha descargado, le doy clic a ejecutar y procedo a instalar el programa. Me dice en cuál es el idioma en que quiero instalarlo, le doy clic en aceptar, en siguiente, 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 si quiero crear un icono de acceso en el escritorio, en mi caso en particular, si no lo dejan desactivado y allí procedemos a la instalación. Recuerden que esto nos va a llevar varios minutos, ¿sí? Una vez que se haya guardado todos los paquetes y librerías que necesita, le damos clic en finalizar y avanzamos al proceso de instalación de Iramutec. Para instalar Iramutec lo hacemos desde el sitio que ya le habíamos indicado oportunamente, ¿sí? Presionamos allí, nos va a decir efectivamente que queremos realizar la descarga de Iramutec, le decimos que sí. El mismo procedimiento, empezarán a descargarse los archivos, ¿sí? Una vez que estén descargados y finalizada la descarga, hacemos clic sobre el archivo que se me ha descargado, le doy clic en ejecutar y procedo a la instalación del mismo. Me pide cuál es el idioma en el que quiero instalarlo, siguiente, aquí tengo que aceptar los acuerdos, siguiente, siguiente, quiero crear un icono en el escritorio y procedo a la instalación. Le damos clic en finalizar. Ahora vamos a mostrar cómo hacer la descarga de Eretools. Para hacer la descarga de Eretools van a tener que ir al link que les dejamos también en los comentarios o si no aquí se los muestro, este es el enlace directo y vamos a tener que descargar Eretools en su versión 3.5, ¿sí? Fíjense que hay un montón de versiones, nosotros vamos a necesitar la de versión 3.5. Le damos clic allí y aquí en este proceso de instalación sí es muy importante que tengamos en cuenta un pequeño detalle que les vamos ahora a mostrar. La descarga de Eretools es por ahí un poquito más grande, nos lleva un poco más de tiempo, así que vamos a pausar el vídeo hasta que se termine de descargar el programita. Ya ha finalizado, ahora tengo que proceder a ejecutarlo, a instalarlo y aquí sí es importante que tengamos en cuenta un detalle. Le damos clic a ejecutar, me dice en qué idioma quiero instalarlo, en español, le doy clic al siguiente, aquí también siguiente, aquí vamos a presionar nuevamente siguiente, fíjemos que estén todas las opciones marcadas y acá es clave que seleccionemos que Eretool se adhiera al sistema path o lo que se conoce como variable del entorno. Esto no va a estar tildado, pero sí es clave que lo tildemos para que proceda después a asociarse con ERE y lea lo que nosotros necesitamos que lea e instale. Entonces procedemos a la instalación de Eretools y esperamos que se descargue y se instale correctamente y mientras tanto pausamos el vídeo. Bien, una vez que se ha completado la instalación de Eretools, le damos finalizar y vamos a proceder ahora a la descarga de el Eregraph, por ahora vamos a proceder solo a descargar todos estos aplicativos, los vamos a ir dejando en la carpeta de descargas y para después recuperarlos y llevarlos a donde lo necesite. En este caso solo descargamos este archivo y el paso siguiente será descargar el paquete AP. La descarga del paquete AP se hace desde el sitio de ERE, les dejamos ahí el enlace directo, lo que tenemos que buscar es el paquete AP en su versión 3.5. Fíjense que sería esta la versión que estamos necesitando que se descargue, ¿sí? Le damos clic allí y procedemos a la descarga de ese paquete. Esperamos que se descargue y no procedemos a hacer nada con eso, solo lo dejamos allí y ahora les vamos a mostrar cómo se procede con la instalación y asociación de todas estas cositas que hemos ido descargando. Ahora lo que vamos a hacer antes de abrir Iramutec y que comiencen a instalarse todos los paquetes que requieren Iramutec para su procesamiento es poner el parche de RGRAF que les habíamos comentado, es uno de los paquetitos que hemos descargado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a buscar los archivos de programa, yo me voy aquí a mi explorador, tengo que buscar mi disco C, ¿sí? Que generalmente ahí es donde están guardados todos los archivos de programa. Vamos a ir a esta carpeta de archivo de programas de Q86 y fíjense que ahí tengo la carpeta en donde se me han descargado todos los paquetes que requiere el software de Iramutec. Hago clic allí y fíjense que acá tengo una carpeta que se llama AirScript. Dentro de esa carpeta AirScript hay un paquetito que es el RGRAF. Lo voy a eliminar a este paquete, ¿sí? A ese en particular y me voy a ir a descargas y recuerden que yo en descargas se me había descargado un paquete que era el RGRAF, ¿sí? Lo corto. Me vuelvo a buscar archivos de programa, Iramutec, AirScript y lo pego a este otro que he descargado, ¿sí? Puede que me solicite proporcionar permiso de administrador para poder mover esta carpeta. Le doy clic a continuar y en el caso que no me permita o que me dé error vamos a tener que ir a nuestro administrador, a nuestras funciones de administrador y permitir la modificación de archivos dentro de nuestros instaladores del sistema, ¿sí? En todo caso, si les sale algún error y no les permite copiarlo, podemos compartirles un tutorial de cómo se hace. Bien, acá efectivamente ya se me ha instalado correctamente, lo he podido asociar, con lo cual estaría en condiciones de abrir Iramutec. Vamos a ese paso entonces. Entonces, vamos a nuestro escritorio, a donde tengamos Iramutec, damos clic en el ícono o abrimos el programa y lo importante es que veamos cuál es la ruta de instalación de ese programa, ¿sí? Con qué ERE se ha asociado. Eso lo vamos a ver aquí en el camino de ERE. En mi caso en particular, a ustedes debería parecer lo mismo, debe estar asociado al ERE en su versión 3.5.0. ¿Ven? Allí ha quedado ya asociado y vinculado con la versión 3.5.0. Si ustedes tienen otra versión de ERE más nueva que la necesitan para hacer otros procesamientos, lo que les recomendamos es que cambien este camino para que siempre les quede asociado a ERE en la versión 3.5.0 y no a ERE en la versión más nueva. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es proceder a la verificación de la instalación de los paquetes de ERE. Recuerden cómo hice para llegar hasta acá. Perdón por si fui muy rápido. En edición, preferencias, acá es donde voy a reconocer el camino y acá también es donde voy a presionar este botón para verificar la instalación de todos los paquetes. Fíjense que acá lo que está haciendo es testeando que todos los paquetes, los va mencionando a cada uno, ¿sí? Estén correctamente instalados. ¿Qué es lo que me dice? Que todas estas bibliotecas no han sido correctamente instaladas y que las necesita, ¿sí? Entonces, que le debo dar clic en aceptar. Le doy clic en aceptar. Entonces, va a comenzar a instalarme todos esos paquetes que por defecto en esta versión de R350 no me venían asociados. Entonces, esto me va a llevar un tiempito, ¿sí? Yo estimo que unos 5 minutos, 8 minutos, pero ustedes no se preocupen. Mientras esté trabajando y procesando y ustedes vean que corre esa barra, quiere decir que el sistema está trabajando. Y fíjense que acá, de a poco, me va apareciendo en este otro panel de instalación del programa que el software precisamente está procesando e instalando los paquetes. Yo le voy a dar pausa hasta que termine con la instalación de todas las librerías. Dependerá de la rapidez del disco, la capacidad de memoria que tenga cada una de las máquinas. En mi caso ya llevo casi 20 minutos, ¿sí? Pero se sigue instalando y asociando todos estos paquetes, ¿sí? Así que, bueno, no se preocupen porque esto les lleva un tiempito largo. Mientras siga corriendo ahí en ese panel visor que haya movimiento, es que el programa se sigue instalando, ¿sí? Se siguen instalando todos los paquetes. Como les decía, lleva su tiempo. Bien, después de unos 35 o 40 minutos de instalación, ya se supone que ha finalizado. Volvimos a este panel, ¿sí? Volvemos a presionar verificar. Y rápidamente debería chequear que ya está en todos los paquetes, ¿sí? Y me debería salir este mensaje de que la instalación está correcta. Instalación, OK. Bien, ahora les vamos a mostrar cómo se procede con la instalación del paquetito AP. Del paquete AP que es el otro paquete que hemos descargado, ¿se acuerdan? Bueno, ese sería el último paso. Antes de pasar a instalar el nuevo paquete de AP, quería comentarles y queremos mostrarles dónde se guardan todos estos paquetes. Lo más probable es que se les haya generado en documentos una carpeta de R, ¿sí? Que no es el instalador del programa de R en sí, sino que son todas las librerías que el programa necesita para hacer los procesamientos. Y se llama Wine Library. Fíjense que es la librería de, pero del 3,5, de la versión 3,5. Fíjense que en este caso en particular tengo 49 elementos, casi 50 elementos. Y una de esas es la carpeta AP. Sí, la carpeta de la librería AP, ¿sí? Cada una de esas librerías a su vez llama a otras librerías y juntas funcionan para generar las gráficas, para hacer los procesamientos, los análisis estadísticos. Bueno, esta es la que debemos modificar. ¿Cómo vamos a hacer para modificar eso? Tenemos que buscar la consola de R, ¿sí? Y hacer allí en la consola de R un procedimiento manual. ¿Dónde vamos a encontrar la consola de R? Dependiendo de dónde se haya instalado el programa R, en mi caso en particular se me ha instalado dentro de la carpeta de archivos de programa la común, no la x86, ¿sí? Entonces, hago clic ahí en archivos de programa y fíjense que acá tengo la carpeta de R instalada en su versión 3,5,0, que es la única versión que tengo. Si tuviesen más versiones posiblemente acá les aparecerían las restantes. Hago clic allí y dentro de la carpeta BIN, ¿sí? Voy a tener y de la carpeta I, 3,86. Fíjense acá la ruta, archivo de programa R, R, 3,5,0, BIN, I, 3,86. Voy a tener este archivo RQ que haciendo doble clic sobre él me permite abrir la consola de escritura de código en R, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahí? Tengo que copiar la línea de código que les dejamos en el comentario del video. Copiamos esa línea de código, con control B la pego, ¿sí? Y una vez que se ha pegado esa línea de código le doy enter. Archivo. Fíjense, allí me abrió mi explorador de archivos y lo que tengo que hacer es ir a buscar en descargas. ¿Se acuerdan esta carpeta de AP3 en su versión 3,5 que yo había descargado? En el quinto paso de todas las descargas que hicimos. Bueno, entonces la selecciono y le decimos que la abra. Entonces, al abrirla lo que va a hacer es reemplazarlo, reemplazarnos la carpeta que se había descargado por defecto por esta otra carpeta AP, ¿sí? Este es un proceso manual que va a llevar también unos minutitos. Después de unos minutos, 3 o 4 minutos, me va, en donde la máquina va a estar pensando, a ustedes les va a parecer que no está haciendo nada. En realidad, estuvo haciendo todo este trabajo, ¿sí? Desde que le dimos la orden, ¿sí? Fíjese, lo que ha hecho es todo este procesamiento y aparentemente no habría ningún error, ¿sí? Y me dice que el paquete fue instalado, ¿bien? Entonces, ahora vamos a ir a chequear nuevamente, a verificar. Salimos de esta ventana, no es necesario que guarde la imagen. Vamos a ir nuevamente a verificar, ir a Mutec, ¿sí? Para que esta nueva versión de AP que hemos instalado, se haya instalado de manera correcta. Entonces, en el caso de que no se haya instalado de manera correcta, le hacemos su verificación, ¿sí? Pero, a ver, veamos, me debería salir nuevamente el mensaje de que está ok. Ok, efectivamente, ha vuelto a salir el mensaje de que la instalación es correcta. Vamos a, para ver si efectivamente se ha instalado todo, a correr una base de datos y a ver si me permite hacer el análisis de Rainer, que es el que suele dar errores. Bien, ahora vamos a ver si efectivamente puede leer un corpus textual. Así, acá tengo una base de datos para hacer una prueba. Recuerden que tenemos que elegir la codificación UTF-8 o language en español. Ok, me está leyendo, me ha leído bien el corpus. Y ahora vamos a hacer el método Rainer, que es el que suele darnos problema con las versiones anteriores. Voy a hacer todo ok, ok, solo para chequear que efectivamente lo lea, ¿sí? Después definiremos los campos y los estadísticos concretos que querramos solicitarles. Fíjense que se toma su tiempo para hacer los procesamientos, ¿sí? Y después de un ratito, fíjense, me ha hecho una clasificación. Allí me describe, digamos, cuáles son las, el número de formas, el número de textos, las formas activas. Y a partir de esa organización que ha hecho, en este caso en particular, ha distribuido todo ese corpus textual en cuatro subclases, ¿sí? En dos, en una primera división de dos y después a su vez cada una de ellas en dos divisiones. Y fíjense que si yo voy a hacer acá el otro análisis que me permite identificar qué palabras, qué formas asoció a cada una de esas subclases, en este otro análisis le doy ok. Y fíjense que acá ya tengo distribuida cuáles son las palabras que ha ido destinando a cada una de estas clases. Bueno, ya vamos a ver qué significa todo esto, ¿bien? Pero lo que queríamos mostrarles es que efectivamente funciona con esta nueva instalación y todos los parches y todo el trabajito que hemos hecho. Así que bueno, adelante, a seguir el paso a paso.